Paula, aquí en la W, Carolina Zanin hizo una denuncia sobre la Universidad de los Andes. ¿Qué fue lo que denunció Carolina? Julio, así como usted lo comenta, la profesora Carolina Zanin denunció acá en los micrófonos de la W acoso virtual y físico por parte de algunos estudiantes de la Universidad de los Andes llamados Los Chompos, quienes tienen una página en Facebook y se dedican a hacer una clase de bullying mediático. Perfecto. ¿La profesora se queja con la universidad? Sí, señor. ¿La noticia, Paula, es que la han sacado de la universidad? Sí, Julio. La profesora hace pocos minutos fue notificada de su despido por parte de la Universidad de los Andes. Profesora Zanin, gracias por atendernos. Muy buenos días. Quisiera preguntarle qué motiva, por qué uno entendería que la universidad no quiera ayudarla o no pueda ayudarla o no considera pertinente ayudarla en el matoneo que usted denuncia, pero ¿qué lleva la universidad a sacarla de su planta de profesores? Buenos días. Julio, gracias por darme este espacio y por interesarse en el caso. Sí, me notificaron esta mañana de que me daban la despido con justa causa por haber lastimado el nombre de la universidad y por afectar la convivencia por la misma razón y por dar mal ejemplo a los estudiantes. Y pues las acusaciones provienen de las declaraciones que hice en los medios, en la W entre ellos, y del eco que hicieron otros medios del caso ese de la amenaza de ese grupo de los chompos. Y entonces, pues, eso. Pero, profesora, qué pena, pero me pierdo un poco en la historia. Sí. ¿Acaso usted no era la víctima del matoneo? Sí, pero pues a veces la acusación de la víctima resulta más violenta para algunos que la violencia que la víctima sufre. Y entonces la Universidad de los Andes decidió que al denunciar ese matoneo, pero además al quejarme del silencio del rector, pero además, sobre todo al formular algunas objeciones a la administración de los Andes y al denunciar, o no denunciar, bueno, al criticar el programa de Pilo Paga, yo estaba afectando el nombre de la universidad. El programa de Pilo Paga ni siquiera es un programa de la universidad, sino una política pública, y pues yo pensé que como ciudadano tenía el derecho de criticar políticas públicas, pero aparentemente la Universidad de los Andes pues no lo reconoce así. Profesora, pero ¿qué pasó con los victimarios? Porque la última vez que nos enviaron un comunicado a la Universidad de los Andes aseguraron que iniciarían un proceso disciplinario. ¿Sabe usted qué pasó con ellos? A mí no me han dicho absolutamente nada de lo que haya pasado con ellos. Nadie me ha notificado nada. El único que supe fue por mi decana hace más de un mes que se iniciarían procesos disciplinarios contra ellos, efectivamente, y a ellos pues les están haciendo, supongo, el proceso disciplinario, como es debido, el proceso disciplinario interno, que es lento, y a mí que como profesora, si tenían alguna objeción con mi conducta, merecía el mismo proceso, en cambio me despidieron sumariamente, como si dijéramos, pues me dieron la oportunidad de presentar descargos y los presenté, pero nunca se me hizo el proceso disciplinario que se hace a todos los profesores, sino otro proceso. ¿Le sorprendió la determinación? Sí, me sorprendió. Realmente tenía fe en que yo había explicado en mis descargos cómo me amparaba la Constitución, pero como además mi intención no había sido la de afectar el nombre de la institución en ningún momento, sino por el contrario, que el tener voces disidentes adentro beneficiaba el nombre de una universidad, pues porque una universidad no es una compañía cualquiera, sino un sitio donde se produce pensamiento. Y sí, me sorprendió mucho, porque entonces en la acusación había posts míos de Facebook, en los que eran posts literarios sobre otras cosas, y aducían que yo estimulaba la violencia entre los estudiantes y un montón de cosas. Y adicionalmente, pues es un despido extemporáneo, porque esos hechos se produjeron hace ya un tiempo, y el proceso disciplinario pues se empezaron para hacerlo cuando no hubiera estudiantes en la universidad, para que los estudiantes no pudieran protestar ni organizar nada. Yo sé que cuento con el apoyo de mis estudiantes, y pues esto ha sido una jugada así, astuta, digamos. Profesora, yo quiero saber qué papel tiene en este episodio el estudiante Daniel Sánchez, porque justamente ahorita revisando las redes sociales nos damos cuenta que le celebran precisamente a ese estudiante su despido. El estudiante Daniel Sánchez, que es un estudiante, no sé si sea de Chompos, porque no sé de Chompos, pero pues es un estudiante aparentemente favorable a la conducta de Chompos, fue el que hizo toda la investigación jurídica para mandarle al rector una carta en la que se pedía mi despido. Maestra Zanín, ahora... No, es un estudiante mío, no lo conozco, no sé quién es. Nunca ha tomado clases conmigo. Maestra Zanín, ahora ¿cuál va a ser el actuar usted? ¿Va a tomar algunas acciones en contra de la universidad? ¿Qué va a hacer usted? Pues no sé, estoy hablando con mis abogados y pues sí, desde luego trataré de ejercer mi derecho a buscar justicia. Pues me despiden cuando mi desempeño en la Universidad de los Andes había sido impecable. Mis evaluaciones de estudiantes son muy buenas y he cumplido todos estos años con mi trabajo, pues muy bien. Así que sí, supongo que algo haré, no sé todavía qué estamos estudiando. Profesora Zanín, gracias por atender esta llamada y lamentamos mucho lo que le ha pasado. Pues muchas gracias a ustedes y gracias por la solidaridad.